...online y por eso nos acompaña como siempre Wendy, ¿cómo estás? Muy bien, aquí invitándoles desde ya que empiecen a comentarnos, empiecen a cifriarnos y como siempre recordándoles, ¿verdad? que obviamente en pantalla por ahí les va a aparecer cómo nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, en Facebook como Calle7Honduras11 y en Facebook, en Twitter e Instagram como Calle7C11, vamos a estar pendientes de todos sus comentarios y a medida que se va desarrollando el programa vamos a intentar hoy más que nunca leerlo, ¿verdad? Y hoy, gracias a mi querida Wendy, gracias al señor Arlón también, visto hoy como ve de Godzilla, miren, gracias por el obsequio Y la gorrita, ¿no te dieron gorrita? No, de gorra no, fíjate que no, pero sí me dieron mi detallito allá y a nuestros amigos de One Face Watch también que me mandaron, mirá, no sé qué me mandaron hoy Lindo está Está bonito, sabemos que al comprarte 10 de estos relojes estás apoyando a las personas con cáncer Aquí se mira, le das y miras la hora, mirá, qué bonito Así que gracias por el obsequio que me han mandado los amigos acá en San Pedro Sul Está disponible para la gente que los quiera adquirir, por cierto Y apoyar esta causa porque según el color Es posible que solo vos estés modelando, entonces yo voy a modelar mi botoncito Que dice aquí Calle 7 Online Yo no tengo, yo no tengo, pero Wendy sí Está castigado, pero vamos a ver si mañana, el día de mañana ya le damos Vamos a intentar no movernos ahí para que lo miren Muy bonito, Calle 7 Online No mueva mucho, por favor Pero bien, gracias a los que ya nos acompañan, vamos a echarle un vistazo a lo que venimos acá Competencia de verdad del día de ayer con la tirolesa Problemitas que todo el mundo pudo detectar el día de ayer Marlon se está convirtiendo en uno de los máximos atrasos del equipo amarillo según la fanaticada Los comentarios se están poniendo duros y muy hostiles en contra de Marlon Que lo tienen prácticamente elevado de puros comentarios nocivos en contra de él Sí, la verdad es que sí, en la mayoría de las competencias, sobre todo el día de ayer y anteayer O sea, martes y miércoles hubiera un comentario bastante desagradable para al final Y acá estamos viendo la actuación de Kendi, la capitana, que lo hace muy bien Fíjate que tiene muy buena técnica con la tirolesa Y finalmente pues a Celeste le tocaba hacer casi que el cierre ya en el último minuto Con la cantidad de siete campanadas, llegarían a nueve campanadas, obviamente Y ahí, ese es el momento, más bien era la octava campana de ayer, ahí está Campana ocho Y Marlon Ahí faltando diez segunditos, mira a ver Haciendo la novena campanada, Kendi llegaba nada más a ponerse el carabinero El cumpleañero también consiguiendo muy buena cantidad de campanadas Y esa era la primera Muy buen desempeño el día de ayer Muy buen desempeño, lo inspiró al estar de cumpleaños Exactamente, tal vez la llamada de su madre Yo creo Kendi me parece que no tuvo malos resultados, el día de ayer se comportó muy bien en rendimiento No, creo que ha cambiado bastante, hemos visto a una Kendi más dedicada, más unida a su grupo Y la verdad, a eso no le viene nada más a alguien Si la no comentaba, nos habla también de una lesión que viene incluso de la primera temporada En la que no consigue todavía exponer toda su fuerza en los brazos, la tirolesa es eso Fuerza en los brazos, más que en las piernas Aún con eso, la distancia era muy marcada Ya el equipo amarillo tenía nueve campanadas La capitana Kendi solo alcanzó a colocarse el carabinero No logró ascender, en cambio Isela sí logró por lo menos llegar a casi la mitad de la tirolesa Y esto en distancia pone obviamente en ventaja al equipo rojo Son primeros 100 puntos, veamos los comentarios Ok, Eulalio Mejía dice Vamos bien equipo rojo, vamos que ustedes ganarán ahora Aunque Kendi me preocupa un poco porque aún es un poco lenta Dele ánimo a Kendi para que sea más ligera Casualmente de lo que estábamos hablando Y también me llama mucho la atención, no sé si me imagino que tú lo has revisado en las páginas sociales Que está la página de Facebook de Estadística Estadística KD7 Exactamente, entonces ellos casualmente nos estaban informando Porque tú sabes que ellos son muy buenos en cuanto a eso Nos damos cuenta de muchas cosas y a quien sea el manager o el que maneja esa página Le damos muchísimas gracias por pasar siempre pendiente de nosotros Nos dice que Gary marcó un nuevo récord de hacerlo en 4 segundos Que O'Neill lo tenía marcado a hacerlo en 5 segundos el subir la tirolesa Exactamente ¿Puedo jactarme? Yo lo he hecho en esa cantidad de tiempo ¿En serio? En 5 segundos Digo yo, para que algún día llevo a ser competidor de calle 7, nunca se sabe Dijo Chelato por ahí alguna vez Dayana Escobar dice que Saludos Nati, me gusta tu camisa de Godzilla Muchas gracias, me la regalaba Wendy Yarlo Gracias ¿Qué tenemos escribiendo en este momento? ¿Qué dice por ahí? Vamos a ver, por aquí tenemos A Oneida, tú sabes que Oneida es una de nuestras fieles, fieles, fieles seguidoras Fieles, fielteras Exactamente, que siempre nos pone Y dice calle 7, Nati Paz ya conectada con calle 7 online Saludes a Saddam y fuerzas para darle con todo Y no se olviden enviar Saddam al 1177 Hoy es importante porque la votación para el día de hoy Bueno, Saddam hoy no tiene relevancia, obviamente Pero sí para el día de hoy tiene relevancia Que ustedes envíen mensajes por el resto de los competidores que no están nominados No es que esté diciendo que Saddam no tiene relevancia Me refiero al envío de mensajes Hoy de nada sirve que enviemos mensajes por Saddam Porque Saddam ya es nominado Los nominados resultan el día de hoy por medio de los mensajes de texto que ustedes envíen O que dejen de enviar al 1177 También dice a Dilmer Troche, vamos rápidamente a algunos tweets que llegan Creo que es más fuerte y más rápida Kendi que Marlon ¿Estás oyendo? Esta tiradera maciza y consistente en contra de él Sí, la verdad Y a los que están conectados como Kimberly que ya están sintonizando Calle 7 Online Vamos a ir a un pequeño corte Quédense con nosotros al regresar, seguimos conversando Además de la competencia hay mucho más por dar lectura para cada uno de ustedes Y nuestro invitado especial Saddam que está con nosotros aquí en Calle 7 Online Pausa, ya volvemos Con más de Calle 7 Online Tenemos invitado especial, el nominado de la noche El señor Saddam Palacios Bienvenido ¿Qué tal Naty? Gracias por tenerme aquí otra vez en su programa ¿Programa número qué de Calle 7 Online? ¿Ya tenés la cuenta o no? El tercero creo que soy, no, el cuarto Programa número cuatro en Calle 7 Online Vamos a decirle a los muchachos de Estadística Calle 7 Que también lo incluyan dentro de las estadísticas ¿Cuántas visitas han tenido cada muchacho dentro del programa? ¿Qué tal Naty? Aquí abierto para poder platicar respecto a tu nominación Una nominación que pedís Sí, no, yo se la pido a todo el equipo Porque creo que Alejandro viene de una nominación Estuvo el viernes pasado compitiendo De igual manera él sigue lesionado de su rodilla Y pues, habíamos quedado en que era por desempeño y todo lo demás Pero no podemos mandar a Alejandro Ya sea que tuvo el desempeño más bajo de los tres hombres que no estaban nominados Porque igual él continúa con su rodilla Entonces yo me ofrecí con todo el equipo y todos tomamos la decisión Y estuvimos de acuerdo en que yo fuera el nominado este día ¿Y cómo han recibido, cómo han conversado con los muchachos de repente dentro del equipo? Las situaciones que se están viviendo porque llevan dos pérdidas al helo prácticamente Te diré que todavía no nos hemos dado esa chance como de sentarnos todos Y platicar y decir por esto y esto estamos cometiendo errores ni nada de eso No nos hemos sentado y no hemos tomado No hemos puesto así como quien dice No nos hemos desempeñado y hemos puesto la mirada solo en que hemos estado fallando Y ojo, son dos pérdidas pero tres nominados Está la nominación de Celeste también, ¿verdad? ¿Justa o injusta? A mi parecer creo que es una nominación, no sé Es que no te puedo decir si es justa o injusta Pero a mi parecer creo que la nominación de Celeste no estuvo correcta Porque igual ella sabía que estaba compitiendo contra alguien de mayor peso Entonces ella si se ponía a competir con esa persona pues también podría salir lastimada De igual manera eran los primeros 100 puntos y pues ella sabía que teníamos los otros 500 puntos Para poder ganar la competencia cedida Desafortunadamente no se dio Había una próxima oportunidad Ahora todos hablan de que el rendimiento se está viendo afectado por ejemplo en tu compañero Marlon De Marlon, si no podría decirte Bueno, el día de ayer de hecho Gustavo le preguntó que era, si estaba enamorado, si tenía deudas No, creo que deudas todos tenemos En cuanto a Marlon Ah bueno, debe entonces Marlon, aclara Deudas todos tenemos Pero en cuanto a Marlon en el rendimiento de la competencia creo que ha estado un poco desorientado De igual manera creo que Luis Ángel y Alejandro se toman el tiempo para poder platicar Con él y darle ánimo y todo Cuando lo veo yo le digo a él No, dale, no importa Hay que continuar, hay que tratar de mejorar para la siguiente y todo eso Y pues ahí estamos tratando de mejorar Bien y no sé si tenemos algunos comentarios por allá Antes de irnos a echarle un vistazo a la siguiente competencia Ok, por aquí Niña Linda Ramírez dice Vamos equipo amarillo Que este viernes no se va ningún amarillo Te apoyo full salam Este viernes no te vas Bendiciones se les quiere Gracias, gracias, gracias Una fanaticada que en algún momento me causa gracia Fíjate hasta cierto punto Wendy Porque lo vivimos nosotros en las redes sociales Recuerdo que cuando tu nominación y tu día de eliminación El día que ocurrió el accidente de tu diente Escuché cualquier cantidad de tweets de Ay se está haciendo el adolorido Que no sé qué, que no sé cuán Y ahora Sadam Ojo, lo que voy a decir a continuación A usted le va a caer el guante Muchos de los que nos están viendo Porque muchas de esas cuentas Las mismas cuentas ahora dicen No pobrecito Sadam Su diente No se lo han arreglado Cómo es posible que lo envíen a eliminación Hasta en el programa se habla de eso Tao, Tao acá de rato lo menciona Has conseguido que la gente que te estaba apedreando Te defienda Con esas piedras ahora hacen un muro para que no te caiga Vaya, ahí estamos construyendo un muro día a día Y gracias a toda esa gente que se preocupa por la salud de cada uno de los competidores Incluyéndome y pues vamos a seguirle dando Darle ánimo, darle alegría a toda esa gente Para que se diviertan en casita Vamos a echarle un vistazo entonces a la próxima competencia Después de la tirolesa ocurrió esto Amarrados Hay pequeñas dificultades para el señor Marlon Mientras Marcos está subiendo Veremos qué pasó de esta noche Marcos con una grandiosa velocidad Y Marlon no tan mal, simple y sencillamente como que faltó un enfoque Y ahí está en este momento Las imágenes Está una de las esperadas, el señor Luis Ángel contra Andrés también Ahí era O sea la regla ya la conocemos O sea es tocar la campana, no rozar el cordón Y la campanada Obviamente se le acredita Al equipo rojo y lo vemos claramente ahí En el cuadro más lento Luis Ángel hasta ese momento Logra tocar la campana Ya cuando Andrés lo ha hecho ¿Estaban de acuerdo ustedes en eso? Porque en algún momento vi que Luis Ángel no lo estaba No, él solo sonrió cuando dieron la decisión De que el punto era para el equipo rojo Él no estaba en desacuerdo con la decisión que ellos habían tomado Y esta es su aparición Anthony incluso lo vimos muy molesto Porque estuvo a punto de lograr la campanada Pero se confió Y ahí lo vemos En locura total El desempate Y ahí vemos a Marco contra Marlon Mucha gente lo confunde a veces los nombres Pero no, tenemos a Marlon en el equipo amarillo Tenemos a Marco en el equipo rojo Para que no se confundan Uno es Marco Que fue lo que pasó Pero igual hay que seguir trabajando Para poder lograr Mejorar en la siguiente competencia Excelente Veamos los comentarios Luego dimos a la tercera y última competencia Ok Francesc Jimena Aguilar dice Saluditos a Saddam Que está nominado injustamente Porque el que fue El que El mejor desempeño tuvo Tenían que mandar a Alejandro Que fue el que se dio por vencido En las competencias Hasta Luis Ángel Que me cae mal Compitió mejor que los demás El viernes Saddam no se va A María de corazón Hay varios comentarios La verdad que dicen De que si hubiera sido más justo Nominar a Alejandro Bueno eso Ahí como ya les había dicho Alejandro viene de una nominación Igual sigue con la fractura En su rodilla Y pues Si todo el grupo Tomamos la decisión De nominarme Es porque ellos creen Y confían En que yo puedo salvarme El día de mañana De igual manera Toca competir Y dar lo mejor de uno Para poder continuar En la competencia Fíjate que yo escucho Varios comentarios Detrás de cámara Que decían Que vos te autonominaste Porque ya no te quedaba De otra O sea que fue más Por orgullo Que porque realmente Pensabas apoyar a tu equipo Porque de que valía Que votaras por alguien más Si igual podías Entonces no necesariamente Significa que estabas De acuerdo con esa decisión No si estábamos de acuerdo Todos nos habíamos puesto de acuerdo Igual Interesante pregunta No podía votar Por alguien más Si el plan era Que todos iban a votar por mí Se iba a ver Ahí si hubiese pensado Toda la gente Si hubiese visto El desacuerdo Exacto Si hubiese visto Que todos estábamos En desacuerdo Pero no Todos estábamos de acuerdo En que yo iba Yo iba a ir nominado El día de ayer Vale más que Gustavo Vallecillo Es cizañoso Cuando hace preguntas No me refiero a lo que dice Wendy Wendy lo hace Por una pregunta Que hicieron entre el público Vale más que él es el cizañoso Si el hombre se autonominó Que lo hace por Matiz Y si no lo hubiera hecho Hipócrita No decidió con el equipo Exacto Con el público Jamás se queda bien Vamos a ver en este momento La tercera competencia Leo algunos tweets rápidamente Mientras vemos las imágenes De esta última prueba César Martínez está en contacto Saludos para Sadana T. Wendy Fiel seguidor de Calle 7 Amo Calle 7 Dice en el hashtag Gracias por ese grandioso hashtag Mientras vemos la escalera invertida Una prueba que a los amarillos No le favoreció Liz también Lizet Solorzano Dice algo que he visto Que Marco está más feliz En el rojo Y da más ¿Será que María Esther Tiene miedo Que le quiten a Marlon? Bueno ahí si ya no sabría decir Esa ya es una pregunta directa Para ellos dos Vamos a tener que averiguar La respuesta para la chica De los labios rojos En el Twitter Y ahí está En este momento Vemos la competencia Y se la toma una delantera Marcada Sobre la capitana Su similar Kendi Ahí está la chica Que parece que tiene miedo Que le quiten a Marlon Y por eso compite Con más furia No sé si será hecho Y por el otro lado A Jesse Que no se le facilita Para nada Esta competencia Incluso durante la entrevista En el docu Le escuchamos la garganta Así como mal Como estropeada Como si hubiese tragado mucha agua Y ese último minuto Que pone con los nervios De punta Todo un país Ahora la fortuna De los rojos Kendi Consiguiendo Una campanada Más Y Rubí Se queda atrás Y una velocidad Impresionante De parte De Marco Otro que también Lució muy bien En esta competencia El señor Gary A pesar de una lesión Que es muy grave La lesión No le facilita mucho Levantar su brazo Derecho Si no me equivoco Porque es el oblicuo Derecho y lesionado Vemos el empate En campanas Pero la diferencia En distancia Es más que obvia Ahí vemos la campana 14 Que hace Kendi Pero obviamente Ya Isela Está adelante Y no había Nada más que decir Eran 300 puntos 300 puntos Para el equipo Roco Fue una situación Muy complicada El equipo amarillo Tiene una semana En la que todavía No concilia Bien Su competencia No No vemos todavía Un equipo amarillo Compaginado Compitiendo en grupo Si ves En el equipo amarillo Han habido bastantes cambios Bastantes cambios No es lo mismo Como lo del equipo rojo Que el equipo rojo Si te acordás Creo que Gary Marco Salomón Andrés Y Anthony Estuvieron en el equipo En el equipo amarillo Anteriormente Entonces Si 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 Retrocedemos un poco Vemos que Luis Ángel Y Alejandro Eran los que daban Todo por su equipo Y todo Entonces Ya cuando llegan Al equipo A competir Junto con las personas A los que a ellos Les gustaba tener un duelo O algo así Ya Ya lo hacemos Como con Con menos interés Vaya Con menos interés Por decirlo así Y pues No sé No sé La verdad Pero Enhorabuena Quiero darles Como que dice a ellos Un Un mensaje de aliento Y pues motivarlos Para que sigan compitiendo bien Porque Luis Ángel Una vez lo dijo Que él Ama a su equipo rojo Y todo Pero de igual manera Va a seguir compitiendo A más del 100 Con el equipo amarillo Y si ustedes ven Hasta ahora Se ha notado bastante Que él Ha dado todo lo que tiene Lo ha hecho César Martínez Te manda su apoyo A competir Como todo un guerrero Mañana viernes Full apoyo Desde Cofradilla Dice César Martínez Al igual que Alex Gómez Que dice Si tú no te vas No te vas Listo Gracias Vamos a ver Los comentarios Por allá Por cierto Vamos a estar Posteando algunos En pantalla Porque obviamente No da tiempo de lectura Pero si los mostramos Para los televidentes Marca Mendoza Dice Definitivamente Saddam es el mejor Competidor de calle 7 Él si sabe Lo que significa La palabra competir Ánimo Saddam Tú mañana No te vas Porque te mereces Seguir en la competencia Gracias Gracias Igual A toda esa gente Que nos ve competir A nosotros Créanme Que todos los muchachos Que estamos aquí Compitiendo Para estar día a día Aquí Créanme Que todos dan Más de lo que pueden Porque no creo Que alguien se quiera ir Y pues Esperen eso De mi parte Mañana Porque yo voy a competir A más del 100% Para poder continuar En la competencia Excelente Y con esos comentarios Del señor Saddam Seguimos conversando Con él Pero luego del corte comercial Ya volvemos aquí En calle 7 Online Prácticamente En la recta final Todavía no me acostumbro A mi reloj nuevo Gracias por el regalo Por ser Otra vez Porque tengo que estar Ahora pushing the bottom Para poder ver Cuál es la hora Pero ya sí Casi que estamos Cerrando el programa No sin antes Recordándoles a ustedes Que hoy la opción Para nominar Está en usted Al 1177 Usted le puede La oportunidad De salvarse De esa nominación A su favorito Enviando su nombre Al 1177 Usted lo pidió Lo complacemos No diga que es porque Ocupa dinero Canal 11 Porque no es cierto Usted pidió Que quería votar Por mensajes Que los likes No Ahora vote por mensajes Pues ¿Qué quiere que hagamos ahora? Vamos a esperar ¿Qué va a ocurrir El día de hoy? ¿Un equipo amarillo Que está dispuesto A regalar una nominación más? El día de hoy Créanme que el equipo amarillo Viene Con todas las ganas Del mundo Para ganar Porque no Se siente feo Estar perdiendo Y también Créanme que se siente feo Competir en contra De tus compañeros Un viernes De nominación Entonces Esperen a que el equipo amarillo Hoy va a ganar Porque va a ganar Al menos eso Yo de mi parte Yo pienso dar el 100 Para que mi equipo Pueda ganar Y no competir con ninguno De mis compañeros El día de mañana Excelente A todos los que nos han estado Escribiendo A toda la gente Que está viendo Nuestro programa Ahora mismo Repórtenos su señal De donde nos están escribiendo Y también Si hay algún problema Con su señal Su televisora También repórtenos Cuéntenos A donde están planchando Porque me dijeron Por ahí Que a partir de las 4 de la tarde Entre las 4 de la tarde Y las 7 de la noche En algunos lugares Curiosamente Se ve la energía Tiene que casualmente Estaba leyendo eso Que decían nuestros amigos De tal empresa Si Y no lo voy a decir La empresa nacional De energía eléctrica Quizás ellos trabajen Directamente con alguna Otra empresa televisora Y por eso están Saboteando el programa No lo sé Pero Les exigimos Por favor Que brinden un buen servicio La gente a la que Ustedes les cortan energía Les paga a ustedes No les piden regalado La nominación Vamos a verlo En este momento Obviamente Todos dicen tu nombre La única que dice Alejandro Es la capitana ¿Por qué queremos saberlo? Por su La capitana dijo Alejandro ¿Será porque ella No estuvo de acuerdo Con la nominación? Y es algo Que nos gustaría conocer En algún momento De parte de Kendi El por qué Porque te autonominaste Yo dije En algún momento Va a decir Alejandro No le dije Me autonomino No, ya te había dicho Y por lógica Al señor Sedán A que pase A recibir su camiseta Y yo que ustedes muchachos No dejo a Ana Rico Vestir de amarillo Cada vez que se viste de amarillo Cada vez que Ana Rico Viste de amarillo El equipo amarillo pierde Había hecho una gran competencia Y no sabemos por qué Pero muy bien Cominado por esta noche No sé si te percataste de eso Las veces que Ana Rico Ha venido vestida de amarillo El programa Esas días El equipo amarillo Pierde Hay que revisar las estadísticas Hay que revisar las estadísticas Un abrazo Un abrazo A nuestra queridísima Ana Rico Presentadora de Calle 7 Que se viene a las 6 de la tarde Por cierto Vamos a ver los comentarios Sí, por aquí Wendy Martínez Nos dice Saludos a Wendy A Nati Sam te apoyo Sos uno de mis favoritos Soy full amarillo Pero Marlon No sé últimamente Qué le está pasando Pero este viernes No te va hasta la Bueno Agradecerle a todos Créanme que Cada vez que yo compito Lo hago para que la gente En casa se divierta Quiero aprovechar ya Este último espacio Como para enviarle un saludo A mi tía Suyapa Whitney Meléndez A mi novia Alejandra Ballesteros Y a toda aquella gente Que nos apoya Desde cualquier parte Del mundo De Honduras A mi mamá En Estados Unidos Que de hecho Allá nos está viendo También quiero enviarle Un beso y un abrazo Y créanme que Voy a seguir compitiendo Así como a ustedes Les gusta verme competir Yo me siento bien Compitiendo al 100 Y sabiendo que hago bien Las cosas Excelente Hoy con un grandioso Estreno de prueba También lo van a poder Disfrutar en exclusiva A través de Calle 7 Una prueba que va a estar Complicada Hoy Tenemos que ver eso En vivo Porque hoy se viene El Paso Comando Descúbralo a las 6 de la tarde Con ustedes Aquí a través de Canal 11 Los invitamos Como siempre también A quedarse en sintonía Saúl Dubón 11 En el Twitter Se viene con David A continuación Wendy ya nos vamos Si por aquí Iris Nos está diciendo en el Twitter Esta media hora Se me hace como 5 minutos Vamos por la hora Vamos a luchar A ver que pasa Porque la verdad A nosotros también Se nos hace Pero rapidito Muchísimas gracias Y siempre síganos En todas nuestras cuentas oficiales De Facebook Twitter E Instagram Quise abrir un Snapchat Pero no se como se usa esa cosa Te enseño si querés Con lo que harás Ya quise verify the number Y no sé qué rollo Y que no funciona Pero gracias a ustedes Por escribirnos Siempre mantenerse en contacto Gracias al señor Saddam Por visitarnos aquí En nuestro programa Y el mayor de los éxitos En un día complicado Para el equipo Mario Que tiene una obligación De ganar Sí o sí Al 1177 El nombre de su favorito Nos despedimos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Mi nombre es Renati Paz Que Dios bendiga Honduras Chau chau Esto es calle 7 Esto es calle 7